Un club humilde de mujeres que han entregado su vida, su pasión por la gimnasia y están en el mejor club de España. Porque además de que haya sido reconocido como el Cicco, porque tienen la categoría, ¿verdad?, del segundo club mejor en una isla, chiquita, no capitalina. Pienso que el esfuerzo y la dedicación después de tantos años tiene un resultado y un fruto maravilloso. Para nosotros, todos los grupos políticos, y me atrevo a decírselos con claridad, se sienten profundamente orgullosos y orgullosas de ustedes. Te pones muy nervioso porque no es algo que todo el mundo puede hacer. Es algo que como no te vas a olvidar, de haber viajado hasta allí, muchas horas de viaje también. Y es muy divertido. Y también tener a tus compañeras que te apoyen y a las entrenadoras y todo eso es muy divertido. Es muy buen recuerdo. La categoría de Valeria era como, vamos a ver si estamos entre los 10 primeros o entre los 50 primeros, porque ya no sabes tampoco. Además, nosotros jugamos con que estamos aisladas. Y nadie hace este tipo de gimnasia, entonces no tenemos durante el año con quién medirnos. Vuelo, barra, paralelas y salto. Veo a Dama y me gusta cómo hace la barra, así que creo que sí tiene futuro para este aparato. Me gusta bastante. A mí es que barra me encanta. Es el aparato que me parece muy bonito, aunque creo que es difícil, pero me gusta cómo se ve. Y a la hora de los diferentes elementos, me gusta practicarlos porque, no sé, me parece divertido. Compiten contra clubes que tienen todos los medios para tener un centro de tecnificación o de alto rendimiento. Entonces ellas, entrenando la mitad, consiguen lo que los otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!